Y el tema de Jornadas 4-3 continuará sobre la palestra un ratito más y es que el proyecto de Jornadas Extraordinarias tomará dos semanas más para finalizar su votación luego de 700 mociones. Los diputados confirman que enviarán el proyecto a consulta de constitucionalidad, así que vamos a ver esta información de la mano de nuestro compañero, el periodista Alfonso Hernández Castro. Adelante Alfonso, un gusto saludarlo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Paula, gusto en saludarle a usted a nuestros amigos televidentes a esta hora de telediario en directo desde las afueras del plenario de la Asamblea Legislativa. Finalmente llegaron las 14 sesiones que se tienen estipuladas en el reglamento para el procedimiento de vía rápida para los proyectos de ley en el caso de Jornadas Extraordinarias. Sin embargo, quedan más de 700 mociones que deben ser tramitadas por la vía de guillotina o la denominada guillotina que los diputados empezarán a implementar en horas de la tarde de este mismo martes. Y de acuerdo con las estimaciones, dos semanas más antes de llegar a la votación de primer debate. El detalle a continuación. De la cantidad de mociones que tenía ese proyecto, apenas se logró la discusión de poco más de 100 mociones, es decir, quedarán más de 700 a las cuales les caerá la guillotina. Así las cosas, a partir de la tarde de este mismo martes empezará la votación masiva y en silencio de las modificaciones que eventualmente se incorporarán al proyecto. Sin embargo, ninguna de esas mociones que fueron defendidas fueron siquiera redactadas por los actuales diputados y se referían a un texto legislativo ahora inexistente. Justamente ese espíritu de enmienda legislativa quedó en cierta manera descuidado o no garantizado. No han hablado en ningún momento de una discusión técnica, se ha hablado de que no somos empáticos, de que defendemos a un sector privilegiado, pero no se ha hablado de por qué estas jornadas son necesarias, son un estilo más de repartición del tiempo de trabajo y no ha habido tampoco ningún espíritu de enmienda de parte de ellos. Si bien llevamos 14 sesiones discutiendo, han sido en 120 mociones aproximadamente del periodo anterior. Mociones de un texto que ya no existe, en ningún momento de parte de estas fracciones ha existido algún texto o alguna propuesta. En un espacio de dos semanas es cuando se sabrá efectivamente cuál es la legislación proponente a incorporar y lo que ya confirmaron las diputaciones opuestas, el envío del texto a la Sala Constitucional. No, procedimentalmente lo que se consulta es el texto que se apruebe. Es decir, si al finalizar esto se aprobó la moción, no sé, 731, la 824, la que sea, entonces lo que uno lleva ante la Sala es el texto final, ¿verdad?, con todos los cambios que se hayan hecho durante este proceso. Así que hay que esperar a que terminemos de votar. Nosotros definitivamente vamos a llevar este texto a la Sala a consultar. Creemos que es inconstitucional, tanto por el fondo, porque violenta derechos laborales, como por procedimiento. Porque aquí el procedimiento fue violentado varias veces durante estos días y tenemos un registro de eso. Así que vamos a llevarlo ante la Sala. La queja recurrente de quienes impulsan una iniciativa que se presentó en el cuatrienio pasado son los años que han pasado sin lograr la aprobación o rechazo de la iniciativa. Tendremos que ver qué modificaciones se van a ir implementando, qué cambios se van a ir adicionando al proyecto, eventualmente cuál va a ser el texto definitivo que va a quedar para consulta de la Sala Constitucional. Ya lo han ratificado algunas diputaciones que enviarán este proyecto a la Sala Constitucional. Así que podríamos estar hablando de que este proyecto está todavía un poco lejos de ver la luz a la espera de que resulte de esta discusión de la guillotina, como también del proceso de consulta y eventualmente de existir irregularidades con relación a la Carta Magna, las modificaciones que tengan que hacer los diputados antes de convertirlo en ley de la República. Estaremos, por supuesto, atentos para llevarle a usted todos los detalles. Esta es la información desde el plenario de la Asamblea Legislativa. Usted continúa con mucha más información de Telediario en directo. Muy buenas tardes.